¿Cómo funciona el cerebro? Yo creo que para intentar explicar y comprender cómo funciona el cerebro, es útil mirarlo desde la perspectiva evolutiva. Por ejemplo, ¿cuándo nacieron y por qué las primeras células nerviosas, las neuronas? Al final, las neuronas son un cable que comunica una parte de un organismo con otro. Una bacteria, que es muy pequeña, no necesita una neurona porque ya tiene señales químicas que van de un sitio de la neurodegeneración. Pero cuando empiezan a haber organismos un poco más grandes, es decir, si por aquí noto algo, tengo que activar un músculo de por allí. Entonces necesitas un cable que envíe información y estas son las primeras neuronas. Cuando ves un siguiente paso, porque al final las bacterias son las startups de la vida, las primeras microneuronas nacieron las bacterias. Pero cuando ves un organismo un poco mayor, como puede ser una medusa, ves que hay unas redes neuronales. Ya no hay neuronas individuales, sino unas redes que no hay cerebro todavía, pero que son capaces de computar información. Sobre todo cuando hay un siguiente paso evolutivo y se empiezan a generar unas células que quizás reciben luz. No son ojos todavía, pero son células que reciben luz y una neurona tiene que conectar y decir, esta luz es buena, tengo que ir hacia ella o alejarme. O cuando ves unas sustancias químicas que serían los primeros ganglios olfativos. Cuando dices, llega una sustancia química y dice, me la tengo que comer o tengo que apartarme. Esto necesita una combinación de red neuronal para calcular estas cosas. Luego, evolutivamente, hay lo que se llama la bilateralidad. Los gusanos, todos somos gusanos en realidad. Los gusanos son nuestros ancestros porque todos somos un tubo de entrada y de salida digestivo y una columna vertebral donde se han ido juntando todas estas neuronas, todo este sistema nervioso, con una parte frontal y una parte trasera. Y en esta parte trasera es donde se han ido juntando por separado los diferentes ganglios que codifican, uno para la visión, uno para la memoria y más adelante, uno para las emociones también más adelante, uno para la oída cuando recibe vibraciones. Entonces, el cerebro se fue generando a trozos en diferentes momentos de la evolución. Hasta que, en algunos animales, se fue juntando porque era más práctico tener todos estos ganglios juntos, pero si os fijáis en los peces, la mayoría de peces, el ganglio olfativo lo tienen más adelante, donde está la nariz, no dentro del cerebro. Y juntarlo todo y encapsularlo bien protegido en una estructura ósea que sería el cráneo. Y a partir de aquí es cuando, y eso solo se trata de sofisticación, la gran sofisticación por los cerebros de reptil, de rana, de peces, nosotros los tenemos también, en la base más primitiva, pero ellos no tienen lo que tienen los mamíferos, que es la corteza, nosotros prefrontal, pero ellos una corteza que lo que hace es ayudar a integrar todas estas áreas. Y eso genera un aprendizaje. Si vais a un zoo, no veréis a un tiburón o un atún aprendiendo nada. Son o delfines o ballenas, que son mamíferos, que ya tienen una cierta capacidad de aprender, porque tienen un cerebro más desarrollado. No son peces primitivos que solo hacen acción-reacción, son mamíferos que pueden calcular y pueden aprender a un nivel muy inferior al de los primates y lo de los humanos, que tenemos esta gran corteza prefrontal, que aparte de unir las diferentes áreas, nos permite algo único. No es solo tener memoria, los perros tienen memoria, pero nosotros podemos pronosticar el futuro. Y eso es lo que ya lo complica todo.